¿Qué es el gas que se genera en el interior de un recipiente? ¿Qué es el gas que se genera en el aire? ¿Qué es el gas que se genera en el interior de un recipiente? ¿Qué es el gas que se genera en el interior de un recipiente? ¿Qué es el gas que se genera en el interior de un recipiente? ¿Qué es el gas que se genera en el interior de un recipiente? ¿Qué es el gas que se genera en el recipiente? ¿Qué es el gas que se genera en el recipiente? ¿Qué es el gas que se genera en el recipiente? ¿Qué es el gas que se genera en el recipiente? O sea que también tiene una función de aviso de hermeticidad en el cierre, que es muy importante. Y bueno, poco más tiene que ver este tema de los airlocks.